Este pañal me se suelda cuando me muevo, pero basta, porque eres ahora Baby Sun. Nuevos pañales desechables Baby Sun. De diseño anatómico, sin pliegues ni incómodos rellenos de sobra. Y el exclusivo sistema ajuste seguro. Los otros pañales cuelgan y la guagua se pasa. Baby Sun se adapta a la forma de su pierna para que se mueva libremente y no se pase. ¿Cómo estuve? Nuevos pañales desechables Baby Sun. De diseño anatómico con ajuste seguro. Seco por dentro, seco por fuera.